Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Buenas tardes, Laura. La visita de hoy es para presentar o lanzar, si bien lo hemos anunciado dentro de lo que son los colegas, también queremos que se enteren todos para distintas facultades y universidades que hemos lanzado el programa que se llama Programa MSIC. Es un programa que lo que hace es brindar un espacio, por decirlo de una manera, para que aquellos egresados pronto a egresarse puedan hacer las PPS o prácticas profesionales supervisadas, para que una vez que terminan de cursar la carrera, encuentren su primera experiencia dentro de lo que es el campo de acción de ellos sin tener que moverse de su lugar que es, en este momento, Mendoza, pero puntualmente San Rafael. Bueno, una experiencia o algo que quiero que lo vean como una posibilidad de insertarse en el mercado laboral, aquellos ingenieros profesionales de diferentes rubros, para a través de la empresa insertarlo en diferentes rubros también, porque nosotros, como en su momento lo hemos comentado, nosotros actuamos a través de diferentes servicios que prestamos a empresas grandes. Hay una empresa argentina, muy conocida del rubro petróleo, que nos ha abierto las puertas para poder nosotros prestar servicio y le va a servir como nexo a aquellos profesionales que se reciban o están pronto a recibirse, porque una vez que hagan las PPS o prácticas profesionales, pueden quedarse en la empresa, hacer pasantías por un cierto tiempo y después como empleado colaborador permanente, para que no tengan que pensar en, busco recursos que a veces no están al alcance de la mano y más hoy en día, puedan llegar a ser desde la empresa, que de esos recursos, ya sea de experiencia y económicos, para poder insertarse en el mundo laboral a través de una empresa chica, pero que tiene grandes aspiraciones y predicciones. Bien. Ingeniero, ¿cómo surge esta iniciativa? Esta iniciativa surge a través de mi experiencia que cuando yo me recibí no tenía lugar a donde poder realizar mis prácticas profesionales, sino era irme a otra provincia y lo que acarreaba tener un montón de costos, que podían llegar a repercutir en mi familia y en mi movimiento normal, y tenía que ir variando algunas cosas, que eso lo he volcado en un libro, que es el libro que ya estuve hablando con otras personas de acá, de la radio, que cuando esté presentado van a ser los primeros a enterarse también. Perfecto. A través de mi experiencia yo quiero brindarle a todos esos preprofesionales o profesionales un lugar para poder hacer sus prácticas, ya sea en cualquiera de las funciones, ya sea como ingeniero, como técnico, como abogado, como escribano, si bien hoy en día contamos con personas colaboradoras que nos dan una mano, por decirlo de alguna manera, también se lo queremos brindar a los nuevos profesionales. Bien. ¿Cómo va a funcionar este programa? Este programa se tiene que hacer una inscripción a través de un mail, el mail es rrhh.com.ar Tienen que enviar, en el asunto tienen que poner PPS y el título obtener o obtenido, dependiendo de la instancia en la que se encuentre. Eso nosotros hacemos acuerdos con las distintas facultades o universidades para que ellos puedan tener la experiencia esa, que a veces duran un tiempo y después pueden quedarse haciendo las pasantías, como les dije, y después ya un poco más adelante con cierta experiencia y viendo su rendimiento también, poder quedarse en la empresa prestando un servicio permanente. Bien, recordemos que este programa abarca toda la provincia de Mendoza, comenzando precisamente por el departamento de San Rafael. Eso mismo, la idea es que empecemos con San Rafael, pero está extendido a toda la provincia de Mendoza y algunas otras provincias, pero me quiero enfocar acá en San Rafael porque considero que el capital humano capacitado que se genera acá en las facultades, en las universidades, institutos, instituciones, tienen las capacidades para poder llevar adelante muchas de las funciones que a veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se reciben, no encuentran dónde hacerlo o cuando se reciben la decisión de muchas personas o de muchos chicos, es irse del país. Y no es la idea de que la capacidad humana que hay en Argentina o puntualmente que yo he observado en el sur mendocino, en el sur provincial, se pueda explotar, por decirlo de una manera, acá en este lugar, ya sea en esta región, lo que es Cuyo o lo que es Patagonia. Bien, o sea, básicamente la idea es que los futuros ingenieros hagan sus prácticas en este programa, a la vez ustedes asesorarlos en lo que puedan y que, bueno, puedan proyectar su futuro aquí, en el departamento, en la provincia. Eso mismo. Yo, es más, estuve hablando con uno de los chicos para que dentro de la empresa vayan a hacer lo que les gusta hacer. Si bien a veces uno elige la ingeniería o algunos chicos eligen la ingeniería por comentario o por que les recomiendan hacer una ingeniería, tal vez quieren estar dentro de una función más bien técnica exclusivamente o de gestión y a veces uno cuando entra en una empresa lo único que quiere hacer es entrar por dinero. Entonces, lo que yo quiero hacer es que tengan sus prácticas, pero también enfocarlos y que puedan llegar a hacer lo que les gusta hacer dentro de la empresa. Bien. ¿Algo más que quiera agregar, ingeniero? No, quiero repetir el correo al que tienen que enviarlo. RRHH.com.ar. En el asunto tienen que poner PPS y el título a obtener o obtenido. Esos son los datos y hago una breve descripción en el cuerpo del mensaje explicando el por qué quieren pertenecer a la empresa. Es algo sencillo. Tampoco es que pedimos muchas cosas complicadas. Y si pueden incluir como adjunto un CV o un auge de vida, bienvenido sea. Perfecto, ingeniero. Ha sido muy amable por su visita. No, muchísimas gracias a usted como siempre por el espacio. Nos acompañó justo a tiempo en el aire de Díaz Radio TV el ingeniero Abraham Maggioni, propietario de la empresa MC Ingeniería Comercial. ¡Gracias!